Continuando con las actividades programadas para esta jornada, Ana Ramírez de Arellano ha impartido la ponencia titulada Pasos para convertirme en una empresa 2.0. Una empresa 2.0 no es una empresa que de repente abre perfiles en redes sociales, que también es un paso, pero no es eso. Además es la percepción que tiene la gente de que tu empresa es 2.0. Lo habéis visto también incluso con los políticos. Hay políticos que a lo mejor cogen y crean un perfil y después de las elecciones lo dejan y hay otros que siguen y continúan. Pues esto en las empresas es igual. Si nosotros tenemos una vocación de comunicar, de conectar con el ciudadano, de conectar con el cliente, con los distribuidores y tener una comunicación en los dos sentidos. Entonces eso sí es una empresa 2.0. ¿Qué condiciones se necesita para ser 2.0? Es decir, la gente, qué percepción tiene para decir esto es 2.0. Bueno, pues primero que sea una empresa que no tenga miedo a cambio. Si nos lanzamos a las redes sociales no tenemos que tener miedo. Si no estamos, la gente va a hablar de nosotros. Pues mejor estemos y que nosotros podamos también participar y comentar con lo que se dice. Utilizan blogs y wikis y las redes sociales para comunicar como canal directo con el cliente para poder informar al día y no, pues bueno, cada vez que se pueda, sino diariamente. Desarrollan campañas de marketing social. Es decir, utilizamos las redes para determinadas campañas. Por ejemplo, nosotros en Instagram o Ciudad Real lo que intentamos es solamente a través de la red social de Instagram fomentar el turismo de Castilla-La Mancha, de Ciudad Real y provincia. Entonces organizamos concursos e intentamos acercar a todas las personas que Ciudad Real es una ciudad que tiene zonas muy bonitas. Entonces el hacer campañas exclusivamente en redes sociales es un indicativo de que tu empresa es 2.0. Ser abiertos y flexibles en horarios. Muchísimas veces nosotros de 9 a 6 o de 9 a 7 o el horario que tengamos de oficina. Y al estar en redes podemos tener una tienda online en la que en un momento determinado digan, ay, pues es que yo que sé a lo que son las 9 de la noche. Oye, que es que no puedo, pero he pagado a ver el PayPal y tal. Y entonces tenemos que ser flexibles y saber que hay que responder a las personas en un momento determinado. Ser transparentes. Aparte de la ley de transparencia, ser transparentes en el sentido de que seamos capaces de asumir que si nos equivocamos hay que pedir perdón y que no pase nada. Y que tengamos además la capacidad de tener escucha activa para saber que es lo que demanda el cliente también.